Hola amigos, soy Carmen y hoy quiero hablarles de algo que vengo haciendo desde un año. Me había funcionado bastante bien. Es sobre alimentación viva, en este caso jugo de clorofila. Para los que no recuerdan, es el pigmento verde que se encuentran en las plantas o en las acelgas que hace posible la fotosíntesis. En este caso lo voy a hacer de perejil. Esta es la foto de la que te estoy mostrando aquí. Es un perejil perenol y lo hago dependiendo de las propiedades de la planta. La clorofila se obtiene de tres diferentes puentes, que es el del pasto, el de perejil o cilantro y el de apio. El que más me ha gustado a mí es el de perejil y el de apio también, pero le he añadido algunos germinados también, como puede ser la alfalfa. Se pueden hacer combinaciones y esto es bastante bueno. Y la razón por la cual yo hago y me ha gustado mucho es por las propiedades de la planta. Bueno, aquí te muestro el extractor donde yo realizo los jugos. Esto lo hago cada ocho días. Este es un extractor no común a los demás. Este es extractor de presión, donde simplemente exprime el vegetal, deja la fibra sin lastimar. El vegetal está ahí. Y esto se va empujando y se hace muy lento, no es igual que el otro. Pero adquieres las propiedades completamente del vegetal. De verdad es un extractor bueno, muy bueno. Claro que hay otros más comerciales, pero esto es más para el uso. Mira solamente cómo está el color tan verde de la clorofila. Y cuando veas cómo se termina esto, vas a verlo bien. Y más cuando tú lo comienzas a probar y más tarde la reacción que tú sientes en tu cuerpo. Bueno, lo que hace este jugo que a mí me agrade más es porque te limpia el hígado, la flora intestinal, eleva la energía, elimina las toxinas del cuerpo, elimina la acumulación de plomo y ayuda a la salud de los huesos, que es la principal, y aumenta el oxígeno en la sangre, la inflamación, la micrófrica intestinal, le ayuda mucho, te sientes más vital. Es para las enfermedades renales, hígado, vaso, retención de líquidos, es diurético, promueve la salud ósea y la vitamina, vitaminas para la artritis, como es la de magnesio, potasio, la K y la C. Sí, mira, tan solo mira el color tan lindo que se ve. Es realmente bonito ese color y así como lo ves, también sabe. Es muy diferente a la del pasto. Esto lo guardo yo en recipientes y luego me ajusta para, es muy poquito lo que se toma por la mañana y te ajusta para una semana completa. Ahí cada vasito yo le, por ejemplo, le pongo jugo de limón o a veces le pongo polvo de chile cheyenne, que te ayuda mucho al metabolismo. Esto los voy aguardando así y así todos los días los voy consumiendo. No soy doctora, no soy nutricionista, pero es una receta que yo doy y lo doy como prueba de que esto existe. Se ha hecho mucha publicidad sobre esto, pero esta es mi prueba de que a mí me funcione, me gustó. Si tú quieres, puedes hacerlo. Si te gustó la información, solamente suscríbete. Gracias por escucharme. Gracias.